¿Viste andas, medio andas con el lones? No. Una cosa es la realidad y otra cosa es los fuegos artificiales que se le ponen. Somos adultos, salimos y todo. Pero tuvieron onditas. Pues tuvimos onditas. La gente disfruta más un fracaso ajeno que un éxito propio. No, no me enfoco en dónde, ni cómo, ni cuándo, ni con quién. La vida organiza y... No nos queda ninguna duda. Geraldine Bazán es una de las actrices más reconocidas y cotizadas de la televisión mexicana. Pero también se ha caracterizado por ser una de las celebridades más transparentes y abiertas del mundo de la farándula. Obvio, nosotros hemos sido testigos de esto a través de redes sociales y en las entrevistas que Geraldine suele dar. Donde siempre nos deja muy clara su postura. La guapísima rubia de 39 años de edad es la consentida de propios y extraños. El público le agarró muchísimo cariño después de que se diera a conocer su polémico divorcio del también actor Gabriel Soto. Geraldine se ganó los corazones de muchísimas personas cuando habló sinceramente de lo que ella sentía. Cuando se enteró que Gabriel Soto le había puesto el cuerno con la también actriz Irina Baeva. A inicios de este año 2022, comenzaron a correr los rumores de que Geraldine había encontrado una vez más el amor junto al actor venezolano Alejandro Nones. Ella en su momento no quiso confirmar ni negar la relación, hasta que por fin reveló que ellos efectivamente sí fueron pareja, pero que tristemente su historia de amor no prosperó. Geraldine se negó a dar más detalles del asunto, pero las malas lenguas aseguran que su actitud se debe a que ella descubrió un gran y fuerte secreto de Alejandro Nones, mismo por el cual parece que cortó todo tipo de contacto con él. Geraldine y Alejandro se conocieron a principios de año, en las grabaciones de la segunda parte de la producción Corona de Lágrimas, el melodrama en el cual Alejandro volvió a interpretar a Patricio. El intrigante personaje del actor lanzó a Nones al estrellato hace más de 10 años y lo convirtió por supuesto en toda una estrella a nivel internacional. Él se dijo bastante interesado y muy feliz de tener esta oportunidad. Geraldine por su parte no estuvo en la primera parte de Corona de Lágrimas, pero en esta segunda parte entró como sustituta de Adriana Louvier, quien no pudo repetir su papel de Olga debido a que tenía otros asuntos laborales. Durante las grabaciones del melodrama, Geraldine y Alejandro se enamoraron. Los paparazzis y reporteros los encontraron juntos en varias oportunidades. Primero los vieron en un concierto de Coldplay en la Ciudad de México, y después los encontraron dándose tremendos besos en la calle en la Ciudad de México después de una salida muy romántica. Aunque por varios meses se rumoraba acerca de su romance, ellos aparecieron juntos en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. Los dos posaban juntos, muy sonrientes y por supuesto tomados de la mano. Parece ser que mientras estaban en Cannes, Geraldine notó una extraña cercanía entre Alejandro Nones y la reconocida empresaria, directora artística y copresidenta de Chopart, Caroline Chouffelet. Fue gracias a esta multimillonaria, quien se mueve en grupos sumamente selectos e importantes, que Geraldine descubrió absolutamente todo. Geraldine se enteró que Alejandro y la empresaria habían hecho varios viajes, supuestamente de trabajo, a varios destinos muy exóticos y exclusivos. Pero obviamente fue un cuento que Geraldine ya no se creyó. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.